Proyecto 40 Senadores analizan iniciativas sobre seguridad enviada por el presidente Enrique Peña Nieto Por segunda vez fue suspendida la mesa de diálogo en el Instituto Politécnico Nacional Alumnos condicionan la liberación de tres detenidos por los disturbios del pasado lunes Como director general no tendría, yo menos quizá, facultades para simplemente decir que Que liberen a estos compañeros Lo que hacemos siempre es precisamente acompañarlos, ver que se respeten sus derechos Diputados aprueban ley de movilidad universal, garantiza libre tránsito Capturan a el Ramoncito, señalado como presunto responsable de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa El Papa Francisco y líderes religiosos firman acuerdo para erradicar la esclavitud ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, bienvenidos al primer café este miércoles en la mañana Un tanto frío, un miércoles con mucha información sorpresiva de algunos eventos que sucedieron El día de ayer Ramón Doriva Palacio Paco Abundis, ¿cómo están esta mañana? Pues nosotros bien, creo que muchos, muchos otros no estarán tan bien Porque hay pésimas noticias para las finanzas públicas de México y del mundo En el caso mexicano, únicamente, bueno, pues el dólar sigue subiendo frente al peso O el peso sigue cayendo frente al dólar Ayer cerró en Ventanilla, que es lo que atañe a los viajeros, a la gente ordinaria En 14.30 pesos por dólar Mientras que, y esto también compete al mundo El petróleo va en caída Los precios del petróleo siguen a la baja Cada día se registran bajas sin precedente en dos, en tres años Y no hay todavía ningún viso de que se arreglen los sauditas con Estados Unidos En esta guerra de petroprecios que salvó unos cuatro países en el mundo Al resto lo tienen verdaderamente alarmado Como también debe estar alarmado el gobierno federal Porque la reforma constitucional del mando único propuesta por el presidente Enrique Paya Nieto Bueno, pues, está, entró en una tormenta dentro del mar parlamentario Y también dentro de todos los alcaldes municipales Ya vamos a ver sobre este tema del mando único Que dice el presidente del PAN Que en los términos en los cuales está planteada la iniciativa Es inaceptable Habíamos comentado eso Lo comentamos aquí ayer en la mesa De que yo, yo por lo menos yo lo veía muy difícil De que lo fueran a aceptar los panistas y los perredistas Pues, y aquí habíamos platicado que como va directamente en contra del municipio libre Y quiebre el pacto federal, que es el federalismo Bueno, pues, esto iba a generar reacciones Yo no sé por qué en la presidencia de los asesores de Enrique Peña Nieto Fueron por una reforma constitucional Y sorprende más cuando vemos lo que hizo el presidente Obama A propósito de lo de Ferguson Claro Que dijo, hay, presenta un paquete de medidas Directamente que van en beneficio de los ciudadanos Y dice, no, no nos vamos a meter en reformas No vamos a meternos a negociar en el Congreso Esto no tiene que pasar por allá Y esto va directamente a darle certidumbre a los ciudadanos ¿Por qué decidieron ir por la vía de las reformas? Bueno, pues, seguramente porque pese a todo No terminan de entender De que lo que se está viviendo en México requiere soluciones inmediatas Y no meterse en discusiones a un pantano Y es interesante que sea el PAN el que reacciona Porque, de hecho, si la historia del PAN viene del municipio Entonces iría en contra de su propia historia Ahora, esta propuesta que tienen puesto sobre la mesa el PRI Fue la propuesta del presidente Calderón Sí, y ya se había frenado y lo habían frenado los PANistas Con el presidente Calderón Bueno, pues... Con más razón Pues es cierto que en los medios después de tres días Todo vuelve a ser noticia Porque no tenemos memoria histórica Pero una iniciativa de este tamaño Tomar en cuenta los antecedentes muy recientes Bueno, pues sí hay un problema muy serio en la asesoría presidencial Hoy vamos a presentar la primera parte de un reportaje sobre los grupos anarquistas Pero hay una buena noticia Que es la que encabeza el PAN informativo de la agencia Intelite Con 29% de los impactos Y tiene que ver con esta inauguración del primer tramo De 181 kilómetros de Camargo a Los Ramones Los Ramones es el primer, digamos, lo primero concreto En la construcción de una red de gasoductos Que va a haber en México Que van a conectar a todo el país Y que también va a permitir la interconexión con los gasoductos en Estados Unidos Este primer tramo tuvo un costo de 600 millones de dólares De un total de esta misma obra de 2.500 millones de dólares Que va a ir de Camargo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos A Guanajuato ¿Cuál es la relevancia de este primer paso? Bueno, lo inmediato El precio por los mil pies cúbicos de gas natural Que es la medida del gas natural Le cuesta a México en este momento poco más de 14 dólares Viene de Perú Con esto el precio va a ser de 3.5 dólares Es decir, cae casi un 80% Va a caer casi un 80% El costo del gas natural Y esto se tiene que ver reflejado en los cobros En las facturas de los consumidores Ahora, esta es una noticia que ya la había venido dando Digamos, la única diferencia es que la del presidente, ¿no? Pero el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrico Ochoa De hecho, en una entrevista aquí ya no se había adelantado parte de esto, ¿no? Sí, aquí ya está, se inaugura Esa es la inauguración No es la primera piedra efectivamente Inclusive el director de la CFE Ayer en sus redes sociales mostró el mapa de los gasoductos La otra es que es el principio de la conexión de gasoductos Que llegaban hasta Guadalajara con el resto del país En términos informativos Yo creo que desde hace varias semanas No veíamos un anuncio así que se llevara el país informativo Este era el mundo que buscaba Enrique Peña Nieto Se llama, se llama spin Se llama spin ¿Por qué? ¿Por qué, Raimundo? A ver, cuéntame Porque si bien es muy importante Tampoco es el tema más importante Del país informativo De alguna manera lo acaba de decir Paco Esto ya está hecho Sí, se inauguró, está muy bien Qué bueno Estos datos son muy relevantes Pero no es el... Oye, pero esto era el mundo que buscaba Enrique Peña Nieto En donde todos los días saldría este tipo de anuncios Que están relacionados con las reformas Ese era el mundo del unicornio en el Popocaté Ese spin, ese spin De qué manera se sube un tema Para bajar el otro tema Lamentablemente a partir del tema número 2 del país informativo Bienvenido a la realidad Ayer, bueno este es el tema con 24% de los impactos Ayer los negociadores de la comunidad del Politécnico Se levantaron, dijeron, no se levantaron Dijeron a la Secretaría de Educación Pública Para renovar sus conversaciones Donde iban a firmar ya acuerdos Que si no liberaban a tres estudiantes Que fueron detenidos por la policía del sitio federal En las marchas del primero En los actos violentos No las marchas En los actos violentos del primero de diciembre Ellos no iban a firmar nada Lo que hizo la Secretaría de Educación Pública fue Se levantó de la mesa Y el representante de la Secretaría de Gobernación Fue muy específico En este diálogo con los tránsito politécnicos Esto es inaceptable Entre otras muchas razones Porque es una competencia distinta Es la policía del sitio federal Y la Procuraduría Es el gobierno del sitio federal No es el gobierno federal Yo añadiría Además hay otra cosa Esto no tiene nada que ver Con la discusión del politécnico Pero lo que sucede en la negociación con el politécnico Es lo que sucede en todo tipo de negociación Que hemos visto como patrón en este gobierno Es les regalan el cambio antes de que se los pida Entonces les regalaron de saque La cabeza de la directora del politécnico Les exigieron que para levantar el paro Tenía que haber un director del politécnico Y violentando y estirando la legalidad Se los dieron Y que resulta que no están No están en clases Ni siquiera están firmando los acuerdos No se ha dado cuenta este gobierno Que hay grupos Que no les interesa la negociación O que no quieren resolver Sino la confrontación La confrontación Entonces no lo van a resolver Y afortunadamente para la comunidad politécnica Les salió O para los negociadores O para estas personas Les salió lo de la marcha Lo de la violencia El primero de diciembre Porque si no ¿Quién sabe qué hubieran tenido que hacer? No sé Hubiera llegado tarde Se paró el metro La línea 12 Cayeron los petroprecios Y México no está intermediando Entre Arabia Saudita y Estados Unidos No lo sé Pero algo hubiera resultado Para que siga en paro Y cada día Se pone en mayor riesgo El semestre para Miles de estudiantes Del instituto político Podrían estar en contra De la caída De los precios del petróleo Por supuesto Esa es la protesta ¿Y por qué México no sube el precio del petróleo? Pues porque no se puede 20% de los impactos En este tema Creo que pasó algo distinto Que fue Parte de la molestia Del gobierno federal Es que rompieron una parte Del pacto Que es que no hubiera consignas En la mesa Que no hubiera consignas políticas Que creo que sí Era un tema Pues ya negociado Puesto de manera clara Que no se politizara Por el entorno Esa negociación Y creo que sí Ayer fue distinto eso Sí Y no tenemos ahorita Alguna fecha De cuándo se van a regresar A sentarse a negociar Hay posibilidades De que estos muchachos Los vayan a liberar Ah bueno No, no, no Eso les hubieran dicho Oigan no se preocupen A ratito les piden disculpas No ven que así es la autoridad 20% de los impactos Es el reporte De la Comisión Económica Para América Latina Y el Banco de México Que coinciden En un ajuste A la baja Del crecimiento económico Para este año Lo llevan A 2.19% Contra el 2.3% Que se tenía previsto En el último ajuste Suponemos Que ya no va a haber otro ajuste Pero aquí ya no va a dar tiempo De otro ajuste Pero bueno Y la caída De la Cepal Estoy de mayor Porque es de 2.5% A 2.1% Es decir Son 2.5% También la Cepal No había hecho Un ajuste intermedio Oye Se ve que están haciendo todo Por no decir Que va a caer bajo el 2 Están 2.19% 2.12% Buena Estas son Si bien no tienen un impacto Profundo En las finanzas públicas Es una señal mala Para los mercados Esto es lo que tienen Los ajustes de crecimiento En estos Y el mismo El argumento también cambió Porque mientras en los previos Los ajustes venían Por lo que estaba pasando En la región O en el mundo Aquí se refieren Directamente a la inseguridad Aquí ya está directo Aquí los analistas Del Banco de México Si están estableciendo Que es la seguridad Lo que afectó Que es algo Que hace un mes Advirtió El secretario de Hacienda Luis Villegaray En Washington Sí Cuando estuvo En el Fondo Monetario Internacional Poco más De un mes Lo dijo Y a los 4 días Lo repitió El secretario de Economía Alfonso Guajardo Y en el interín Lo dijo El gobernador Del Banco de México Agustín Carstens Lo que vemos hoy reflejado En este reporte Del Banco de México Fue advertido Y señalado Por dos miembros Del gabinete económico Y por el presidente Pero es la primera vez Que lo dice el Banco de México Bueno lo que pasa es que Ya es el ajuste Y ya es oficial Ya no es una declaración De Carstens Que después trató de rectificar Sino ya es una postura oficial Esto Como tú Haces muy bien Paco La oposición La El paquete En el cual Entra la iniciativa Del presidente Peña Nieto Para El mando único De la policía Vamos a hablar De esto Más adelante Y 12% De los impactos La Cámara de Diputados Aprobó ayer La reforma Sobre movilidad universal Esto significa Bueno Esto es lo siguiente Garantiza El derecho de todos A una movilidad En términos de igualdad Accesibilidad Y disponibilidad ¿Qué es lo que esto significa? De acuerdo con El PRD El PT Y el Movimiento Ciudadano Que se Que con esta iniciativa Se pretende Regular Las manifestaciones Entonces Aquí entramos En una discusión Donde Regular No es prohibir Inclusive hay un fallo De la seguridad De la Corte de Justicia Donde dice Que las manifestaciones No van reñidas Con el libre tránsito La Suprema Corte de Justicia Establece De esta manera Los dos principios Constitucionales El libre tránsito Y el derecho A manifestarse La regulación De las manifestaciones No Ni impide Ni Las cancela Definitivamente La regulación En manifestaciones Y en marchas Es algo Que existe En todo el mundo Se regulan Las marchas No para prohibirlas Se regulan Para que El contingente De la marcha Deje espacios Para el libre tránsito De las personas ¿Verdad? Y también Y sin vandalizarse Y que también Las marchas Entren en un proceso En un proceso Donde Pues una persona Que no se enteró Que iba a haber una marcha Y sale En la mañana De su casa No se encuentre Con siete personas Sentadas En paso De la reforma Que le arruinan Tres horas De su vida Ese día Entonces La regulación Lo único que hace Es Vamos a ordenarlo No vamos a prohibirlo Para que Las garantías Constitucionales Del libre tránsito De terceros Tampoco se afecten Garantizadas Ahora Escucha Escucha Están criminalizando Las protestas Ya 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 Se pueden empezar A escuchar Los gritos De que esto Es criminalizar Las protestas Que estoy de acuerdo Con tus argumentos Pero si tú Tienes marchas Donde están Vandalizando O sea Lo que vimos El otro día Y no pasa nada Pues imagínate Trata de decirle ¿Saben qué? Nomás Quédense la banqueta No, claro Y si por ejemplo Las personas Que son delincuentes Confesos Miembros de la oposición Siguen diciendo Que son inocentes Pues entonces Tenemos un terrible problema De De dónde está Nuestra convención De valores Dónde está nuestra norma Que es lo que Paco Deben estar reaccionando Las encuestas Una creciente anomia En esta sociedad Sí, de hecho Quería rescatar Un llamado En la primera plena Del Universal Donde habla Del tema De la inseguridad Como la mayor Preocupación De los mexicanos Creo que esto Es propio de su serie Porque en otro par De series Por ejemplo Eso ya era prioridad Por arriba de la economía De hecho En las encuestas De salida El día que gana Peña Nieto Cuando se le pregunta A la gente Cuál fue la razón De su voto Si fue economía O inseguridad En varios exit polls Inseguridad Ya venía por arriba De la economía En esta serie Se acaba de cruzar Pero me llama la atención Que bueno Ya hay consenso Entonces Y siempre Ese siempre ha sido El tema No es O inseguridad Economía Y bueno A eso se les hizo fácil Lanzarse al tema Económico Como su prioridad De gobierno Híjole ¿Cómo le salió El tiro Y un tema Que no está En el PAI Que creo Que sí reportan La primera Pena de la jornada La calificación De México En corrupción Por transparencia Internacional Avanzamos De un lugar Del 34 al 35 Dice Transparencia Internacional Este no es un cambio sustancial De 175 países Estamos en el 103 Nos llevan Chile Chile Nos lleva 82 Lugares Brasil Nos lleva 30 posiciones Y estamos Junto con Brasil No le digas eso A Raimundo Vele la cara Rebeñarra ¿Cómo que Brasil? Brasil Y bueno La mejor evaluación Es Dinamarca Con 92 puntos Estamos a más De 60 puntos ¿En qué rango Estamos? Estamos a nivel De Bolivia Estamos a nivel De... Estamos por debajo De Colombia Estamos por debajo De Perú Digamos En la región Solamente Le ganaremos Estamos a Haití No A Bolivia Estamos ligeramente Arriba de Bolivia Sí En la región Y para el tamaño De la economía De México Creo que sí Es un tema Que en la organización Transparencia Internacional Somos un estudio De caso Bueno Hay que decirlo Yo estoy aplaudiendo Porque creo Que en los últimos Dos años Habíamos caído O sea El problema Para México Es que había caído En el ranking Ahora Creo que es Importante decir Que si bien Es una medición Sobre gobierno No es solo Sobre gobierno También habla De comportamiento social Es decir De prácticas sociales Son encuestas Creo que es importante Decirlo Pero que no mide Nada más Al gobierno Habla de Casi como De cultura Del país Del país Como tal Y esto es importante Distinguirlo Porque mucha gente Cree que esto Simplemente Están calificando Al gobierno No No Están calificando A todos O sea Que la Reprobada Es para todos Así es Es importante Distinguirlo Porque mucha gente Siente que esto Es ajeno Ah mira Que mal salió El gobierno No No Esto es Una calificación País Oye En las portadas Quieren resaltar Alú Yo quiero resaltar La portada de Milenio Pide la comisión Nacional de derechos humanos Indagar y castigar Vándalos A mi me parece Es un comentario Muy importante Muy interesante A la luz De que la comisión Nacional También se ha abocado A proteger Es un cambio De posición Pues no sé Si cambio de posición Por lo menos Han sido más Públicos Si es un cambio De posición Inclusive Es muy contrastante Con lo que es la comisión De derechos humanos Del distrito federal Ah claro Claro Si aquí hay dos posiciones Muy distintas Porque la comisión De derechos humanos Del distrito federal No distingue Entre vándalos Y entre manifestantes Pues mira Entonces aquí Dicen Bueno No es lo mismo La manifestación Que Que estos malandrines Que no Yo retiro la palabra Malandrines Y retiro la palabra De vándalos De estos grupos Porque yo insisto Que no son Unos delincuentes No son unos malandrines Es una estrategia Hay una estrategia Deliberada De estos grupos Que generan La violencia Y generan La violencia Para provocar Inestabilidad Mira fíjate Lo que dice Si no se atienden Con eficiencia Las agresiones Pueden llevar Al desgobierno Esto lo advierte La comisión Si es un cambio De posición Y es toda la razón Y enfrenta La verdad Como le enseñaras Así Abiertamente Completamente Se opone Y no sé En el financiero Nada más Otra vez Una nota Que resume bien Lo que está pasando Dice Dólar sin techo Crudo sin piso Qué duro Está esa Esa Excelsior Hay algo Que vamos a rescatar La cabeza Es inocua Pero el contexto No El contexto No lo trae La nota Excelsior Dice Excelsior Falló la depuración De policías Y cita al presidente Enrique Peña Nieto Si falló La depuración De policías Pero hay algo Donde la clase Política Tendría que estar Avergonzada Colectivamente Porque el 28 de diciembre Del 2012 28 de diciembre Del 2012 Se aprobó Una ley No se aprobó Una ley Se aprobó Una prórroga Nacional Para que no Se certificaran Policías Una prórroga Que permitió La no depuración De los policías Que fue pedida Por organizaciones No gubernamentales María Elena Moreira Que decía Hay que cambiar Las maneras De certificar Y en ese cambiar Lo que hizo El Congreso Fue Parar Parar Y vino una Era por un año La prórroga Y en noviembre Del 2013 Se volvió A prorrogar Ya En la tercera Prórroga Recientemente Ya no se prorrogó Pero ¿Qué creen? Pues dos años De una certificación De las policías Y vienen ahora Decir Nos falló La depuración Claro que falló La depuración La clase política Y las ONGs No permitieron Son arquitectos De este desastre Bueno Vamos a tocar Ese tema Y mucho más Aquí en el primer café No se vaya Nos vamos al primer corte El Reconocida Tanto nacional Como internacionalmente Por su trayectoria En el diseño De interiores La empresaria Mexicana María Laura Medina De Salinas Fue reconocida Por su notable Contribución A la promoción Del diseño Italiano En México Y es por estas motivaciones Que proclama El premio Italia México 2014 Categoría Pequeño Mediano Empresario A la señora María Laura Medina De Salinas Con la gran pasión Que me mueve He seguido Muy de cerca Lo mejor Del diseño Italiano Con el fin De exhibir En nuestro país Su extraordinaria Estética Y las sólidas Características Funcionales Que transmiten Creatividad E innovación Dentro de la industria Del diseño Solo me queda Agradecer una vez más A mis amigos De la Cámara De Comercio Italiana En México Y especialmente A mi talentoso Equipo De trabajo Por supuesto A mi esposo Ricardo Salinas Pliego A mi familia En la sexta edición Del premio Italia México Que este año Estuvo dedicada Al diseño El presidente De la Cámara De Comercio Italiana En México Señaló La importancia De impulsar A los empresarios En este rubro El diseño Es un punto De contacto Entre el mundo De la cultura Y el mundo De los negocios El diseño Para Italia Es un gran negocio El valor De la producción De la industria Del diseño Sin considerar A la moda Es de 28 mil millones De euros al año Esencial Se consolida Como una de las empresas Más destacadas En diseño De interiores Que reúne Las mejores colecciones De diseño italiano En muebles Iluminación Y accesorios Ania Negrete Proyecto 40 Proyecto 40 Quiere desearles Lo mejor Para esta época Y hoy queremos hacerlo Entrando hasta el rincón De sus hogares Es momento De compartir Y disfrutar Que en estas fiestas Los abrazos Y las risas Iluminen Sus corazones Cierren los impulsos Y piensen En lo que más Anhelan Dejamos Salud Y felicidad En esta época Proyecto 40 Te invita a expresar Tus mejores deseos Inolvidables momentos Orgullo garoto Veracruz incomparable Cuando quieres perder kilos Hay opciones Que te ponen un 4 Y te desmotivas Pero Redustat 60 Te da 4 razones Para lograrlo Bajas el doble Junto con tus actividades físicas Y comida sana Actúa solo en tu intestino Sin afectar tu organismo Junto a nuestros asesores Tus inquietudes se resuelven Ahora sin receta Y con la concentración ideal Para lograr los resultados deseados Baja más Con Redustat 60 Así como cuidas Que tu casa Se asegura Para ti Y los tuyos De igual forma Procura que tus datos Personales Estén protegidos Vivir en democracia Significa que Todos tenemos derechos Que nos protegen Solo debemos Vigilar que se cumplan Si alguien Hiciera mal uso De tus datos Personales Acércate al IFAI Está para apoyarte IFAI Ejerce tus derechos Y fortalece la democracia Todos los días En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Él morirá Quiero el tesoro Y quiero las tierras Acércate hermano Yo soy una Borgia Y no siento amor Hubo una conspiración Santo Padre Los Borgia Gran final 4 de diciembre 2230 horas Proyecto 40 Era un hecho Que nuestros hijos Merecían una educación De mayor calidad También Era un hecho Que debíamos tener Mejores servicios de salud Como también Era un hecho Que debíamos tener Más y mejores empleos Apoyar al campo Y por supuesto Mejorar nuestras viviendas Mejores carreteras Sin mejores transportes Era un hecho Con la reforma energética Todo esto será un hecho PRI Esta semana Lograr la seguridad De los ciudadanos Y la plenitud Del Estado de Derecho Por un México seguro Justo Y en paz El presidente Enrique Peña Nieto Anuncia estrategia Y cambios de fondo Para fortalecer El Estado de Derecho Y convoca a los mexicanos A sumar esfuerzos Para construir Un futuro mejor El nuevo salvo limón Es más espeso Y poderoso Por eso hace más espuma Y rinde hasta 40% más Puedes ahorrar Porque rinde más La búsqueda de la perfección Tiene un precio muy alto Charlatanes de la belleza Esta semana Investigación especial A través de Informativos 40 El decálogo Por la paz Del presidente Enrique Peña Nieto Fue debatido En el Senado De la República Su iniciativa Que incluye Una reforma Constitucional Para expedir La ley Contra la infiltración Del crimen Organizado En las autoridades Municipales Y redefine El modelo policial A través del mando Estatal Único De 32 corporaciones Ya fue turnada A comisiones Para su análisis Discusión Y dictaminación El presidente De la República No solamente Se refirió A decisiones Contra el combate Contra el crimen Sino también Incluyó Dentro de su agenda Decisiones Muy concretas Para superar Los problemas De la pobreza En las entidades Más pobres Del país Asumiendo Que precisamente Esto se convierte En un caldo De cultivo Para los conflictos De toda índole Que hemos venido Padeciendo Particularmente En los estados De Guerrero En los estados De Oaxaca Y en mi estado El estado De Chiapas 32 policías De mando estatal Único Cuya propuesta Fue cuestionada Por la oposición Estamos haciendo Su análisis Pero tiene implicaciones Mucho más profundas De las que aparentemente Pretende presentar Y puede afectar Severamente No solamente La vida Del municipalismo Muy mermado Ya de por sí En el país Sino replantear Los términos De relación Del pacto federal La iniciativa Quitaría De la constitución La facultad De los municipios De tener Sus propios Cuerpos De seguridad Para que sean Asumidos Por el mando Estatal La eventual Disolución Del municipio Cuando este Se encuentre Cooptado Por el crimen Organizado También generó Reacciones Creo que Habíamos malinterpretado Algunas cosas Del discurso Cuando se decía Que desaparecían Los municipios No Y queda claro Que en la iniciativa Lo que ocurre Es que Se plantea Sustituir Sustituir Algunas de las Actividades Del municipio O Digamos Sustituir La función De seguridad Y de administración Del municipio Cuando se tenga Conocimiento Y pruebas Contundentes De que el presidente Municipal Está infiltrado Por el crimen Organizado Pidieron No descalificar La iniciativa Presidencial Antes de hacer Un análisis A fondo Siempre es muy sencillo Llegar a la satanización Siempre es más fácil Entrarle al falso Debate Y a las discusiones Estériles Cuando se dicen Vamos a crear 32 policías Estatales Únicas Esto representa Sin duda Enormes retos Pero es la única Opción real Que permitiría Minimizar los efectos De la infiltración Del crimen Organizado En los órganos Policiales Locales Regresamos Regresamos Con nuestros analistas A la mesa Del primer café Y para hablar Sobre esto Esta mañana Tenemos en la línea Telefónica Enrique Burgos García Presidente De la Comisión De Puntos Constitucionales Del Senado ¿Cómo estás? Muy buenos días Enrique Con el gusto De saludarte A la mañana Muchísimas gracias Muy buen día Oye Enrique Viendo Cómo se está Los argumentos Que está presentando El PAN Y el PRD Parecería Que es muy difícil De que se vaya A aprobar Esta reforma Constitucional Relacionada Al mando único ¿Tú cómo lo ves? Mira Efectivamente Es un tema Que ha suscitado Opiniones distintas Y a veces Está encontrada Creo que Nos falta El espacio Para que podamos Profundizar Realmente En cada uno De los puntos De las siete Propuestas De reforma Artículos De la Constitución Apenas el día De ayer En el curso Del día Se estuvo Tornando La propuesta La iniciativa A los integrantes De comisiones El turno Se dio Al filo De la una Una y media De la tarde Y en la tarde Se estuvieron Remitiendo A los integrantes De comisiones Creo que Lo importante Lo de fondo Tendrá que verse Ya en las comisiones Que son La de puntos Constitucionales La de justicia Y la de estudios Legislativos Segunda Creo que ahí Es donde Podremos Dar un análisis Más sostenido Yo he pensado Y estoy convencido Además Ana María Que el tema Tiene que Puntualizarse En su Justa dimensión El tema No es la diferencia Entre el municipio Y la entidad Federativa O el estado Federal Yo creo que el tema Es Quien Configura Al enemigo Sustancial Del estado En conjunto Sin duda Alguna Es el crimen Organizado Las diferencias No tienen que ser Entre los partidos Las diferencias Tienen Pues que Procesarse Sin detrimento De que partido Es connotación De parte Pero hay un punto En donde Todos estamos Obligados En medio De la discusión Y de la análisis A buscar La indispensable Unidad del estado Y yo creo que Lo que requiere Es la unidad Del estado Mexicano Por una razón Fundamental Se trata De la seguridad Pública De los bienes Y de las personas De los ciudadanos Mexicanos Que es un compromiso Primario Un compromiso Fundamental Del estado Por un lado Por el otro Pues hemos visto Que efectivamente La delincuencia Ha penetrado En muchísimos municipios Por debilidad Institucional Por falta De programas Por definiciones Etcétera Y el caso Más reciente Es el de Iguala Un presidente Municipal Con policía Municipal De un partido Un gobernador Del estado Con un partido Y con policía Estatal Que desfiguró El alcance Del compromiso De la seguridad Pública No solamente Lo desfiguró Lo alteró Completamente Ahí está Ahí está La prueba De las víctimas De Iguala Entonces creo Que ese es Un tema Pues referente Pero creo Que obliga A que tomemos Medidas Realmente De los que se Enrique Enrique Te saluda Raimundo Muy buenos días Raimundo Muy buen día Mucho gusto Saludarte Es tan grave La situación Que se vive del país, ¿lo pueden ustedes ubicar en un tema de seguridad nacional como para que con esta reforma constitucional se rompa el pacto federal? Mira, no creo que se rompa el pacto federal, te voy a decir cuál es mi primer punto de vista, pero primer punto de vista, el artículo 115 define los estados, me refiero a las entidades federativas, adoptarán como base de su organización política y administrativa, es decir, el estado miembro, al igual que el estado federal, son los que asumen responsabilidades primarias, no se está rompiendo el pacto federal en tanto que puede haber derivaciones entre el gobierno federal, que es el estado federal, y los estados miembros, que al final de cuentas el estado federal, el estado mexicano, así se constituye, por el estado federal y por los estados miembros. Yo creo que no se vulnera el pacto federal, creo que más bien se asegura, estimado Raimundo, porque, te repito, el tema que está en juego, pues es nada menos que la seguridad, que es el compromiso número uno del estado mexicano y también de las entidades federativas. Ahora, el que establezca la responsabilidad de la seguridad pública en los gobernadores de los estados en sus respectivas entidades, no rompe el pacto federal, la propuesta de reforma dice, la responsabilidad, la seguridad pública estará a cargo de los gobernadores de los estados, por lo tanto, pues se está definiendo que tienen su espacio, que tienen su ámbito, y con base en el 115, ellos tienen que proponer, definir con sus propios congresos la forma de su organización política y administrativa. Parte de eso, pues descansa en el componente de organizar sus policías. Y, te decía, es un caso, pues sí, efectivamente, de gravedad. Perdóname que insista, pero el caso de Iguala Guerrero es un caso contundente de corrupción y de injerencia, en donde no solamente hay tráfico, hay también, Raimundo, injerencia en servicios. Hay casos que podríamos acreditar en donde el crimen organizado presiona a los ayuntamientos o al presidente municipal para decirle, yo te proveo de focos, te proveo de material, te proveo de tubería, de todo lo que vas a ocupar en tu obra pública, yo te lo proveo. Enrique, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esto no nos lo descubrió Iguala. De hecho, son decenas de municipios infectados por el narcotráfico desde hace muchos años. Yo recuerdo varios exenios en los cuales las autoridades federales toman el control de todas las áreas de seguridad. Nos hemos, ya se nos volvió hasta costumbre escuchar a la PGR y a Pemex hablar de cómo el narcotráfico está chupando de oleoductos. A donde voy es que de cualquier manera, y entiendo muy bien la argumentación, no se sigue planteando el tema como un asunto de fuero común. No lo llevan ustedes todavía, o no está llevado al fuero federal, ni tampoco se está planteando un tema de seguridad nacional. Entonces, dentro del fuero común, yo no termino de entender, y creo que los especialistas y los constitucionalistas lo entenderán y lo sabrán mucho mejor, ¿cómo puede ser que a partir de indicios, el gobierno federal tome el control total del ayuntamiento? ¿Cómo esto no vulnera el municipio libre, protegido en la constitución, cuando a un indicio simplemente desaparece todo? Desaparece en las áreas de seguridad, el gobierno federal asume esa parte y asume transporte público, basura, cobro de impuestos locales, absolutamente toda la vida del municipio a partir de un indicio. Efectivamente, en el caso concreto, Raimundo, como en los demás casos que contiene la iniciativa, hace remisión a la ley reglamentaria. Es decir, este es el principio y lo vamos a regular o reglamentar en esta segunda ley. Se habla en la propuesta de una asunción de los servicios públicos total o parcial, con carácter temporal. Puede ser que se asuma en un renglón nada más, o en todos efectivamente, o puede ser que sea por un tiempo prolongado, o puede ser que sea por un tiempo breve. En realidad, eso está consignado en la iniciativa, pero tendrá que ser precisado por la ley secundaria, por la ley reglamentaria. Pero además, Raimundo, estima que si el fiscal general, como llama ahora la constitución, el procurador de la república, estima por indicios, ya habrá que precisar y comparto plenamente contigo cuál es el indicio. Hay denuncia y averiguación previa, hay informes sustentados. Por supuesto que hay que precisarlos. No puede ser, no debe ser un acto voluntarista, por supuesto. Pero luego le da injerencia a que el fiscal general lo hable, lo estudie con el secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación, si efectivamente acredita o comparten que hay los elementos suficientes, le dará vista al Senado de la República. De tal manera que se transita a otra instancia para que efectivamente se acredite la plena pues credibilidad, sustento, apoyo de que hay necesidad de absorber servicios públicos totales o parciales de forma temporal o de forma provisional. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Paco Agúndiz. Un gusto. Paco Agúndiz. Igualmente, Paco, muchísimas gracias. Hoy aparecen dos críticas que creo que es a lo que se refiere Raimundo por parte de dos constitucionalistas como Raúl Carranca o Miguel Carbonell que están preocupados por que al municipio con esta acción se le estaría negando la posibilidad de acudir a la Suprema Corte cuando a una controversia, cuando algunos de estos servicios que preste el municipio hayan sido tomados por la federación. Esa es una crítica que me parece que es muy puntual o de fondo sobre el esquema. Pero una que me preocuparía aún más es la que hace Javier Oliva, especialista en seguridad, que dice que son medidas que requieren que se tomen con alguna urgencia y que él cree que con esta iniciativa el aterrizarlas va a tomar algún tiempo. ¿Tú qué dirías de estas dos críticas? Bueno, mira, efectivamente, por un lado, el que en materia de competencia para conocer de conformidad constitucional, se exceptúa efectivamente en la propuesta, desde luego el acto electoral que ya estaba previsto y ahora el tema de seguridad. Yo creo que por la significación y la gravedad, pues lo explica y más aún lo justifica. Sin embargo, coincido con Javier Oliva en que el asunto no va a ser de inmediato por la remisión que se tiene que hacer a la legislación secundaria, en donde tendrá que venir una especie de desglose, Paco. Hace rato mencionaba, Raimundo, cómo entendemos los indicios. Bueno, todo tendrá que ser remitido a una legislación secundaria que efectivamente no va a ser de inmediato. El día 15, supuestamente, se concluye el periodo legislativo. Podrá haber efectivamente un extraordinario, pero en todo caso el extraordinario sería para agotar la discusión, el análisis y el resultado final de la reforma constitucional, de la propuesta de la reforma constitucional. Pero tendría que haber otra tarea para el desglose y la conformación, análisis y dictaminación de la ley secundaria en todos los casos de los siete artículos que se proponen reformar y adicionar. Entonces, sí comparto con Javier Oliva. Ahora, déjame decirte algo más, Paco. Está la iniciativa. Vamos a abrir la discusión. Probablemente iniciemos el día de hoy por la tarde o a más tardar mañana en la mañana. Pero tampoco las comisiones o quienes participamos en las comisiones estamos cerrados. La naturaleza y la función del Congreso es recibir aportaciones, profundizar en los análisis e impulsar el mejor producto legislativo que se pueda en función de la naturaleza de la demanda. Decía un autor argentino, la ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedie las fracturas políticas. Y lo comparto. Se trata de que la reforma constitucional sea congruente con una realidad para que efectivamente la oriente. Y Enrique, un último comentario y de nuevo una última pregunta. De hecho, Raimundo también está alzando la mano. Pero déjame preguntarte esto entonces. Retomando ese último comentario que hiciste. A mí lo que me sorprende tal vez es la falta de pragmatismo en tratar de explicar lo que está pasando en el país, así como lo mencionas tú. La constitución tiene que reflejar la realidad del país. Ante amenazas excepcionales se requieren mecanismos excepcionales si se requiere legislación excepcional. Y yo creo que parte del problema, la forma en que se está planteando esto, es que esta legislación parecería asumir que la realidad de este tipo de comportamiento del crimen organizado es lo mismo en todo el país. Entonces, las quejas de los presidentes municipales, por ejemplo, de Nuevo León, no de Nuevo León, de Monterrey, el presidente municipal de Monterrey perfectamente podría decir, nosotros somos muy diferentes, nuestra policía municipal es muy diferente a la policía municipal de Iguala o a la policía municipal de cualquiera de estos pueblos en donde ni siquiera hay policía municipal. O sea, que esa es otra realidad que tampoco se ha puesto sobre la mesa. Entonces, nunca, no han considerado una situación en donde se analizaría cada una de las situaciones que está viviendo ciertas entidades y que el mando único estaría más que nada enfocado para aquellos municipios o donde no hay policía municipal o donde ha habido tradicionalmente problemas de amenazas contra los policías municipales o que simple y llanamente ya se tiene informes muy contundentes del vínculo del presidente municipal con grupos armados. Mira, por supuesto que la consideración de mando único en las policías estatales, por un lado, y por el otro, responsabilidad directa del gobernador del estado, obviamente da margen a que se consideren esos puntos de vista que razonadamente tú das. Hay municipios, unos muy grandes, que incluso han avanzado muchísimo en seguridad, se puede decir Guadalajara, Monterrey, Querétaro, en fin, varios. Pero ahí entra el ámbito del gobernador del estado, cómo lo va a organizar. Lo que se puntualiza es que es responsabilidad del gobierno el cómo lo organice. Déjame salirme de los ejemplos. En el ámbito federal, y son fuerzas distintas, por supuesto, no es lo mismo el ejército que la policía de su naturaleza y sus alcances y sus cometidos son distintos. Pero, por ejemplo, en los estados de la federación y las entidades existe un ámbito militar. Hay tropas, hay cuarteles y dependen del presidente de la república. Están ahí. Es decir, están haciendo tareas de respaldo, de resguardo, de seguridad nacional en cada entidad. Y cito, sin que confunda la naturaleza del ejército con la policía. Pero todos en las entidades federativas, los cuerpos militares o navales dependen del presidente de la república. Él los organiza, él distribuye áreas, él distribuye competencia y no se altera, no se vulnera el principio de seguridad nacional. Me estoy metiendo un poco en esa figura a manera de ejemplo, nada más. Creo que los gobernadores de los estados, pues tendrán efectivamente mando y responsabilidad en cada uno de los municipios y verán la forma de organizarlo. Obviamente tendrán que compartir información, referencia con los presidentes municipales, porque entre otras cosas, San María, se trata de que se puedan homologar reglas, criterios, procedimientos para la selección, el ingreso, remuneración mínima, que es muy importante tener las consideraciones básicas de una forma de vivir en lo mínimo que sea digna. Reglas para la permanencia, para la actualización, para la evaluación, para el régimen de citrinario. Esto tiene que ser general, una entidad federativa. Este tipo de reglas no pueden ser aisladas ni a criterios tampoco aislados de un municipio importante o de un municipio muy modesto. Tienen que ser reglas generales para cada entidad. ¿Por qué? Porque se trata de preparar buenas policías y esto no exime de compartir puntos de vista con los alcaldes, con los presidentes municipales. Eso sí, la responsabilidad y quien tendrá que dar cuenta, pues es el señor gobernador del Estado. Bueno, Enrique, pues se ve que tienen un gran reto. Enorme. Sí, va a ser muy interesante estarle dando seguimiento a esta propuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias también a ti. Muchísimas gracias a Paco y a Raimundo. Gracias. Gracias, senador. Muy buen día. Buen día. Gracias. Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muy interesante. Nos vamos a un corte y todavía tenemos varios temas que conversar aquí en el Pinar Café. No se vayan. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los incursos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En la llanura. Maestro José Gabriel Luján. Escuela Secundaria General Cerro de las Campanas. 60 alumnos. Fuera de su horario de trabajo, logró formar con sus alumnos grupos musicales. Ya está organizando conciertos a nivel estatal. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. Sente. Unidad. Orgullo. Compromiso. Gillette Mac 3 Turbo. Incluso después de 10 afeitadas, sigue siendo mejor que una desechable nueva. Las láminas de Mac 3 tienen el doble de revestimiento para una afeitada más al ras, afeitada tras afeitada. Hasta 100% libre de enrojecimiento. Gillette. Lo mejor para el hombre. Vamos a jugar bastante pieza, aprieta un botón. Más que un juego, es un debate sobre el reflejo de nuestra sociedad. El sentido social. Sabe si ya está suficientemente satisfecho en la vida y cree que ha hecho todo lo que podía hacer. El reflejo psicológico. Creo que sí hay una vocación anárquica. La visión literata. Ante un mundo absurdo, hay que ser hombres absurdos. Y la objetividad, forman una opinión en Reporte Ruever. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes. Proyecto 40. Para que el dinero del presupuesto federal llegue a donde tiene que llegar, en la Cámara de Diputados, lo etiquetamos para que se logren los objetivos de desarrollo económico y social. Luz. Luz. Gas. Gas. Dentista. Y el mantenimiento de la casa. Ya tenemos todo. Juntos, tomamos las mejores decisiones. ¡Me sacamos! Mejores decisiones para ti. Cámara de Diputados. Sexta décima segunda legislatura. En Proyecto 40. Los miércoles ponemos las cartas sobre la mesa. Acompaña a María Amparo Cazar, el hacen análisis político. Y a Leonardo Curcio, el rey del enfoque proactivo. En Lo tomas o lo dejas. Arma tu mejor jugada. Y apuesta sobre los asuntos más sobresalientes del país en materia de política. Aquí solo el más atrás ganará la partida. Lo tomas o lo dejas. 21 a 45 horas. Proyecto 40. Cuando pasa de seguir a dirigir, eso es ser select. Cuando pasa de querer a poder, eso es ser select. Para usted que ya es select, hay un banco que conoce sus altas expectativas. Santander Select. Con atención personalizada de ejecutivos altamente capacitados y productos diferenciados. Venga a conocer el mundo Santander Select. La puerta de acceso a beneficios exclusivos para usted. Santander Select. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapas, apasionate. Asombrándote con la grandeza de Palenque. Viviendo una aventura en Montebello. Disfrutando de la magia de San Cristóbal. O disfrutando Agua Azul. Alegrándote con los parachicos. Tú también, Chiapas, apasionate como yo. Descubre junto a Darío Celis cómo los números influyen en tu vida. Descifras. Miércoles 22, 45 horas. Proyecto 40. Otra vez los llamados anarquistas se hicieron de la calle para destruir lo que encontraron a su paso. Pero, ¿quiénes son los encapuchados? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde? ¿Y cómo planean sus movilizaciones? En el grupo, dice un maestro de la FES Aragón, hay alumnos a los que él impartió clase. Los estudiantes tienen tres cualidades increíbles. La primera son estudiantes porque son ignorantes. La segunda es, son estudiantes porque son irresponsables. Y la tercera son estudiantes porque cualquier idea los enciende. Y entonces los grupos más reaccionarios se han concentrado en las escuelas. La más identificada es la Facultad de Ciencias Políticas y la de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Sus colectivos son infiltrados por gente ajena a la universidad. Aquí, el momento que estudiantes que se oponen al movimiento anarquista detienen a uno de ellos. Detenidos los llevaron a uno de los salones para que revelara quién era su contacto en la facultad. Contacto. Nuestra escuela tiene unas relaciones exteriores. Solo sé qué le dicen, pincho o picho, algo así. Los mismos encapuchados saben quiénes son los estudiantes. Esto ocurrió frente al edificio de rectoría. Un alumno de pedagogía es agredido cuando le reclama que oculten su rostro en las movilizaciones. Yo vine a apoyar, soy estudiante. Tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Qué me van a hacer los anarquistas? Uno contra todos, ¿no? Así me siento, así sienten ustedes contra el Estado. ¿Cuál policía? ¿Cuál policía? ¿Cuál policía? ¿Cuál de pedagogía? ¿Ve? ¡Credenciar! 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 En el movimiento anarquista son frecuentes las arengas de adoctrinamiento. Viazantes a su incursión del 20 de noviembre en el centro histórico, que terminó de manera violenta, se aprecia a Sandino Bucio hablando al grupo. Por su participación en las agresiones a la autoridad del 20 de noviembre, cerca del aeropuerto, Bucio fue detenido y liberado en menos de 72 horas. Yo me encontraba saliendo de una asamblea de filosofía y letras. Me agarraron del brazo sujetos vestidos de civil y me subieron a un coche. Estas fotografías demuestran el nivel de participación que tuvo Bucio en el ataque a la autoridad. Desde esa fecha, agentes federales le siguieron los pasos por los ataques a la autoridad y los destrozos en la vía pública, lo mismo que a otros tres líderes anarquistas vinculados con grupos subversivos y de la izquierda radical. Para nosotros ya es un traidor. Al verle soltado todos los datos de cada uno de nosotros, obvio, ya es un traidor. Ok, ok. Yo no soy una persona de confianza. Estamos temerosos de que nos vayan a agarrar porque este cabrón ya le soltó la sopa. Entonces, igual y nos hacen cuatrote a todos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Primero, para felicitar aquí al compañero, muy interesante el reportaje, dándonos el Juan Antonio, de veras, muchas felicidades, porque nos está dando como otra óptica de este debate tan importante que se está llevando, es quiénes están detrás de estas protestas. Y yo también recojo como algo muy valioso las contradicciones adentro de las comunidades estudiantiles. Esto que vemos en la UNAM, que lo hemos visto de alguna manera cuando quisieron tomar la rectoría y los propios estudiantes dijeron, así, vengan a manifestarse, quítense las capuchas credenciales. ¿Qué es lo que hicieron generalmente los estudiantes del Politécnico en su gran marcha? Es vengan sin capuchas y con su tira de materias. Muéstrenos que sí son estudiantes, bienvenidos. Aquí lo estamos viendo, cómo hay infiltración y altísimamente relevante, porque esto es lo que hay que subrayar, porque ya nos ha sucedido en el pasado, cuando en la Facultad de Ciencias Políticas detienen a esta persona, bueno, la cuestionan, este joven que dice, pues nos mandaron aquí a hacer guardias, y le preguntan, ¿y quién te mandó? No sé. ¿Y quiénes son? No sé, son personas de edad. Personas de edad. Personas de edad no son estudiantes, aunque sean fósiles. Personas de edad, yo sería una persona de edad, por ejemplo. No, no, Ricardo, tú eres un quinceañero. Pero donde voy es, personas de edad, quiere decir que hay grupos interesados, que no sabemos quiénes son, en generar este conflicto. Es exactamente lo que sucedió en 1968, donde grupos externos a las comunidades estudiantes y las universitarias aprovecharon inconformidad y también una protesta contra una actitud de fuerza represora de la policía en el año 1968 para generar un conflicto político. Hemos venido aquí diciendo que aquí hay un caso, que es la desaparición de los 43 normalistas de SINAPA, y hay otro tema que tiene que ver con los maestros disidentes, que lo que quieren es que se abrogue la reforma educativa, y hay otro tema que es lo que vemos mucho en la Ciudad de México, donde hay grupos interesados a generar climas de inestabilidad. Y eso se suma a alguna parte de la sociedad civil que tiene una demanda legítima. Exacto, es que se aprovechan esto. Por eso en las marchas hemos visto que las marchas todas son pacíficas, todas. No ha habido marcha, por más indignación que haya, que no haya sido pacífica. Y por eso hemos visto que la violencia no se da en las marchas. La violencia se da separada de las marchas, muchas veces al terminar la marcha o en algún momento que se desprende. No son las marchas el problema, no es la demanda de una causa absolutamente legítima como es qué pasó con los muchachos de SINAPA. Por eso es tan importante los comentarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ellos al hacer esas recomendaciones públicas, lo que le están diciendo al gobierno es que si tú no cumples con tu responsabilidad de poder acotar este tipo de actos de violencia, en cierta forma es una, no sé si violación a los derechos humanos, pero por lo menos es una negligencia del gobierno. Tú también habías visto unas notas que hasta la misma Comisión de Derechos Humanos del DF también está empezando a tomar una posición. Así es, es que es distinta, pero es interesante la nota de hoy donde dice que dará información al GDF sobre los anarquistas, es decir, la misma Comisión de Derechos Humanos del DF, es decir, está tomando también una posición y quiere distinguir también unos grupos de otros. Ahora, nos está comentando aquí nuestros colegas de producción que hay algo de último momento que tenemos que compartir con el auditorio. Miguel Méndez, abogado de los tres detenidos el pasado 1 de diciembre, informó que este miércoles los jóvenes serán puestos en libertad después de las 9 de la mañana, esto después de que en la madrugada les fuera fijada una fianza, como habías comentado tú, Raimundo. Y van a salir libre, porque aquí en el DF este tipo de actos de violencia se les da... Hay una ley de la Asamblea Legislativa donde los actos de violencia no representan delito alguno. Bajo la ley del Distrito Federal, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, siempre y cuando argumentes una razón política o social. Y estás libre, eres impune, gracias Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el primer café. De nuevo, mañana a las 7 de la mañana los esperamos. Hasta la noche. De nuevo, mañana a las 7 de la mañana los esperamos.